¡Todos por igual valiente! ¡Malte! 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 ¡Venga, venga la botella! ¡Sí, tú! ¡Aferra mi la botella! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Soy un novio de la muerte, que va a unirse en las dos fuertes, contarle al conpañera. Cuando a Fidel le cogieron, que entre su pecho encontraron una carta y un reglado de una divina mujer. Porque aquella carta decía, si algún día Dios te llama, para mi opuesto reclama, que a buscarte pronto iré. Y en el último beso que le enviaba, su voz de despedida le consagraba. Corirá durado a verte, y dale al compañera. Soy un novio de la muerte, que va a unirse en las dos fuertes, y su amor fue mi bandera. ¡Está un poco para aquí ahora, tío! Gracias. 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 ¿Viva la Virgen del Angusia? Viva! 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 ¡Viva! 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 Vamos a hacerlo bonito, espacito, pero vamos avanzando, eh. A disfrutar, pero aguantando. Vamos, vamos, seguimos tirando. José, ¿estás tú? Vamos, tenemos que visitar. Venga, un poquito más. Venga, seguimos tirando. Un poquito más. Seguimos. Venga, seguimos. Venga, sobre la hombra, pero avanzando. Venga, sobre la hombra, pero avanzando. No. Esto es vuestro aquí, discuprimos. Venga. Venga, vamos, seguimos un poco más. Lo que vamos a hacer. No, 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 no. No, 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 no. Sobre los pies. Eso. Señale los pies solamente. Eso. Eso. No, no, no. ¡Aguantamos un poquito! ¡Aguantamos un poquito! ¡Aguantamos un poquito! ¡Aguantamos un poquito! ¡Todos por igual valiente! ¡Aguantamos un poquito! 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 ¡Aguantamos un poquito!